Ya estamos de regreso aquí en Ángulos platicando con Carlos Estrada Casarín, con Carlos Pelayo Silva y con Mónica de la Arenal acerca del trabajo que realizan sus organizaciones que ahora va a verse agrupado y se va a presentar con una serie de actividades y una exposición en el Museo de la Ciudad. A ver, cuéntanos cómo va a estar ese asunto, Mónica. Bueno, pues van a ser... Mónica de la Arenal es la directora del Museo de la Ciudad. Va a ser una intensidad de actividades durante dos meses porque sí hay una muestra propiamente en el museo, se exhiben alrededor de 29 piezas o instalaciones de distintos órdenes, no necesariamente artísticos, no necesariamente plásticos. Van a ver que está muy variada esa selección de obras y también está muy fuerte el programa de documentales y de diálogos. Entonces, bueno, en el museo estamos contentísimos de que se hayan acercado estos colectivos a querer hacer esta serie de actividades en el museo porque el museo tiene que ser algo vivo, ¿no? Tiene que ser algo, un espacio donde se promueva el diálogo, la discusión, la reflexión y la crítica, ¿no? La crítica, por dura que sea, de lo que le sucede a la ciudad y a los ciudadanos en todos los ámbitos, ¿no? No nada más en el aspecto urbano, sino en el aspecto social, en el aspecto de género, en el aspecto de las minorías, que es algo que atendemos poco y, pues, como comentaba en la mesa redonda del jueves pasado, visibilizar, ¿no? Mostrar de alguna manera gráficamente o representar de alguna manera el trabajo de estos colectivos y asociaciones sin afán de lucro que se han involucrado desde hace años en temas de ciudad, ¿no? Y que le están cambiando el rostro a la ciudad con pequeñas acciones algunas, ¿no? En un barrio que tienen algún impacto a nivel metropolitano. Exactamente. Es que es eso, que hay algunas acciones que tienen más de 10 años trabajando por la ciudad y que antes no era tan visible porque tal vez no había tantos activistas o tal vez no había los medios, por ejemplo, ahora las redes sociales permiten visibilizar o expandir estos grupos y que la gente se vaya animando a incorporarse o por lo menos estar enterada de lo que sucede, ¿no? Y, bueno, ahora que vemos a todas juntas, pues, nos podemos dar cuenta realmente de lo que han hecho, ¿no? Y también qué temas siguen estando pendientes de alguna manera. Esa es la otra, ¿no? Y decíamos que Carlos es como el representante de un ala o de un eje de esta serie de organizaciones que es la Plataforma Metropolitana por la Sustentabilidad, que se dedica más bien a temas de movilidad, ¿no? Y Carlos Estrada Casarín forma parte de la Red Guadalajara de Todos que, aunque incluye algunas que se dedican a movilidad, también incluye otras como, por ejemplo, algunas que se dedican al género, a combatir la violencia, a transparencia, a cosas para ayudar a los migrantes, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, así es. En esta iniciativa, bueno, nos hemos aglutinado desde hace un rato pues para unir fuerzas y estamos impulsando este proyecto para que todos los temas sean visibles. La Red Guadalajara de Todos, bueno, empezó desde unir a empresarios con activistas sociales en contra de la vía express, por ejemplo, para luego tomar temas un poco más álgidos como el del auditor Godoy, que, bueno, todavía sigue ahí con la veladorita esperando. Y, bueno, hay cuestiones del Congreso del Estado, que, bueno, podríamos hacer un programa entero, y lo que cada organización hace. En lo particular, por ejemplo, la México Proyecta que es un video trabajo, pues hacemos mejoramiento del espacio público, mejoramiento del hábitat, hasta llegar a mejoramiento de vivienda en zonas marginadas. Claro que la acción que pueda hacer una organización o un grupo pues es mínima contra la necesidad o el problema que existe. Entonces, una de las motivaciones que, como bien comentaba Mónica, de unirnos, pues es generar sinergias, es generar sinergias entre similitudes y también encontrar complementos. Hay cuestiones de migrantes como FM4, hay cuestiones de gente de la calle como amigos del crucero, hay cuestiones de género, como puede ser Femibici, cuestiones contra la violencia, como bordamos por la paz. O sea, hay un abanico enorme, ¿no? Somos más de 50 organizaciones que estamos ahorita pues comprometidos con esta muestra y que lo que buscamos es trascender un poco, ¿cómo se puede decir?, como el trabajo hormiga para que se vea una fuerza y que se tome en cuenta, yo lo digo, es un hito, la verdad es que esto es un hito en la historia de la ciudad porque independientemente de posiciones políticas o críticas moderadas o muy radicales, lo que sí estamos de acuerdo todos es en promover la calidad de vida de los habitantes y pues reivindicar los derechos, que es algo muy importante. Claro, y que de hecho Guadalajara vive un momento desde hace algunos años muy interesante en materia de activismo y en materia de participación ciudadana en este tipo de organizaciones cuando deciden unirse porque igual se han unido para apoyar, por ejemplo, este asunto de la vía exprés que como decías fue histórico que los que tradicionalmente estaban del lado del gobierno como los empresarios de la Coparmex que dirigía entonces Pablo Lemus y las ONGs se unieran y se unieran en contra del gobierno y paraban un proyecto tan importante y tan caro de esos que precisamente por caros le interesan mucho al gobierno porque le dan ahí ciertas cosas para ganar ya sea votos o en algunos casos también pues sus mochaditas y en el otro caso de la plataforma que se ha venido volviendo un referente obligado para temas que tienen que ver con la movilidad y que han participado por ejemplo en la conformación de la ley recientemente aprobada entre otras cosas Así es, quisiera hablar aparte de la plataforma como del referente histórico de Toma la Ciudad independientemente de mostrar el trabajo que se ha hecho a través de varios años de más de 50 organizaciones a través de una curaduría artística básicamente es enseñarle a la gente cómo podemos llegar a tener incidencia en la ciudad en este contexto político donde se generan tantas marchas por descontento, porque se están robando el dinero o porque hacen obras públicas que no deben de ser mucha gente piensa que la única manera de poder incidir en la ciudad es marchando entonces lo que queremos mostrar en Toma la Ciudad es que como organizaciones y como sociedad civil organizada la mejor manera de poder incidir es proponiendo una agenda seria sumando nuestros saberes profesionales y al mismo tiempo teniendo este espacio que es el Museo de la Ciudad para poder dialogar, intercambiar distintas metodologías ver si nos dio un atole con el dedo ver qué nos funcionó, cuáles son los temas urgentes para poder formar esa agenda seria que nos pueda llevar por ejemplo a lo que viene siendo el cabildeo ciudadano o sea, sentarse con el político y decirle oye carnal, las cosas están mal o básicamente ver de qué manera podemos llegar a incidir más allá de un acto de marchar que a veces es poco asertivo Sí, que de hecho se está notando que con las estrategias que ustedes han venido siguiendo ha habido mucha más incidencia y efectos de esa incidencia Claro, que no llegamos todavía al punto en que queremos que nos deleguen el poder que es el nivel más alto de participación ciudadana pero ya pasamos de la terapia y de la manipulación de la información a un punto más alto y ya llegamos a cierto nivel de incidencia en donde por ejemplo por medio de la plataforma y otras presiones ciudadanas ya se destinó el 30% del presupuesto del Fondo Metropolitano para Espacio Público y Movilidad No Motorizada que ese ya es un buen punto y vamos caminando un poco más Nos vamos a una pausa después de la pausa les vamos a dar como más detalles de qué va a haber en el marco de toma la ciudad cuándo se inaugura dónde se puede ver de qué hora a qué hora, etcétera, etcétera detalles no se vayan esto es Ángulos no se vayan